Mientras agentes del FBI a cargo de la investigación siguen recaudando datos y evidencia en la tienda, sale a la luz una declaración jurada del fiscal del condado Boulder que da una idea más clara de lo que ocurrió el lunes por la tarde. Se indica que Ahmad Al-Aliwi Aliza llegó al estacionamiento de King Soopers antes de las 3 de la tarde y primero abrió fuego en contra de una persona en un auto para después ingresar a la tienda y disparar. Ahora se sabe que Ahmad fue hallado culpable en el 2018 de un delito menor cuando estaba en la secundaria por atacar a un compañero de clase. Sus compañeros lo describen como una persona propensa a la ira. Su familia reveló que tenía problemas mentales y delirio de persecución. En estas publicaciones de Facebook, el acusado de la masacre, Ahmad Al-Aliwi Aliza, de 21 años, daba a entender que su antigua escuela había hackeado su teléfono celular. Un amigo de Ahmad dice que no se esperaba lo ocurrido. Dice que era un tipo agradable pero no tenía amigos. Agrega que generalmente lo evitaba porque tenía un carácter fuerte. Este sigue siendo el panorama desde que se dieron a conocer los nombres de las 10 víctimas. Viene aquí porque me dio mucha tristeza lo que pasó. Pienso que la gente no merece morir así. Andy hoy regresó al sitio de la masacre a un incrédulo de haber salido con vida cuando las balas lo sorprendieron mientras trabajaba. Estuvo el valor para verlos otra vez. Y es duro porque no quise venir, la verdad. Miré a mis amigos que también pasaron por lo mismo y ahorita estoy aquí. Tres de sus compañeros de trabajo no vivieron para contarlo, incluyendo la gerente Ricky, de 25 años, cuya familia en medio de lágrimas busca respuestas. Se preguntan por qué ocurrió este acto tan violento que los tiene de luto a ellos y a otras nueve familias, incluyendo el policía Eric Talley, que estaba cumpliendo con su deber y dejó a siete niños huérfanos. Aquí las personas siguen llegando a dejar sus ofrendas para las víctimas del ataque. En cuanto a Ahmad, Aliwi y Aliza, mañana jueves se presentará por primera vez en corte. Desde Boulder, Colorado, Rosy Sugasti, Primer Impacto.